...el silvestre que ha estado con nosotros toda la jornada. Acercaros a un par de miembros del motoclub. Segundo motoclub clasificado por puntos, la IMU de varias provincias, 46.400 cuadras. ¡SILVER RIDEN! Muchas gracias a todos. Primero, a la leyenda, seguir creyendo en el motoclub, seguir creyendo en el sensacionismo, en las invernales y那ids a vosotros por haber llenado esto, ¿cuántos?... ¡¿En eso?! ¡FORUVADO! ¡NAS PIEDEROS PARA BICIPOTA! ¡Aquí estáis todos! ¡Exactamente porque queréis en un voto y en la vida! ¡Hostia! ¡ Sword! ¡Helen a todos! A ver, un representante de la IMU, segundo clasificado ¿No ha subido la IMU? ¿Volta a los Toribio o algún representante? Se lo guardamos aquí, si no Pasamos a la clasificación por número de participantes ¿Vienen aquí? Vamos, no es vergüenza Chiquitín Vamos a ver, los de la IMU que no se han apartado de la albera Trofeo para IMU Recogedlo ¿Qué nos traen? ¿Qué es eso? Están comiendo Una foto para la posteridad Pasamos a la clasificación de motoclub nacionales por número de inscritos Primer clasificado, Silver Raider Con 96 inscritos 96 Trofeo para el motoclub Aquí te lo entrega Montse Y en este caso Y en este caso, el segundo motoclub por número de inscritos Es el motoclub Motrancos De muy cerquita de aquí, de Cantalejo Con 61 participantes A ver, alguien de motoclub que está cerca de la escalera Que suba rápidamente No veo a los motoclub que son muchos 61 Ah, creéis que estabais todos en la hoguera ahí con el carajillo Vamos Pasamos rápidamente a la clasificación de conductor más lejano peninsular ¡Gracias!